Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Patricio y voy a convertir mi cuerpo en colores, va a ser fantástico. Mi cuerpo gatuno se va a convertir en diferentes colores, esto va a ser una pasada. Y para ello lo primero que tengo que hacer es ponerme el sombrero de mago, voy a hacer magia. ¡Soy el Gatotón Mago! Ahora sí estoy preparado para hacer magia, seré el mejor mejor de todo el universo y voy a convertir mi cuerpo en un arcoiris de colores, será fantástico. Así es Daisy, voy a convertir mi cuerpo en colores, se va a transparentar y van a aparecer los colores del arcoiris. Esto va a ser una pasada, espero que os guste mucho. Para hacer este truco de magia necesito una poción mágica y para ello vamos a convidar una seta con fresas. Y esa va a ser la poción mágica que hará que mi cuerpo se convierta en colores, va a ser fantástico. ¡Venga! ¡Que soy el Tom Mago! ¡Vamos a ello! Y ahora con vuestra ayuda diré las palabras mágicas. Abra calabra, pata de cava, el Gatotón se transformará en colores. ¡Es increíble! ¡Me veo de diferentes colores! ¡Qué bonito! ¡Tú también quieres, ¿no? ¡Es fantástico, Patricio! ¡Eres de varios colores! ¡Se me ha estropeado la batidora otra vez! ¡Se me ha estropeado! ¡Ya! ¡Bla, bla, 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 la batidora me he conseguido transformar en diferentes colores, lo he conseguido el gatito Tom lo ha vuelto a conseguir soy el mejor mago del mundo me voy a la cama, estoy muy enfadado mañana me tengo que comprar otra batidora ya está bien y no tengo dinero, no tengo dinero no tengo dinero si te ha gustado como he transformado mi cuerpo en diferentes colores no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito y yo me voy a la cama que mañana tengo que madrugar para comprarme una batidora estoy muy enfadado me voy a la cama niño, no quiero saber nada me voy a la cama 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 Gracias.